Música Señoras y señores, en el bajo, el maestro Roda, dáselo Música Chalo Macase no tiene cueva, Felipe el negro se la tapó Música 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 ¡Los vices! ¡Maldonado! ¡Maldonado! ¡Rona Morán! ¡Aplausos! ¡Rona! ¡Ala! ¡Ala! ¡Gan de gente que va! ¡Oye! ¡Que chega! ¡Dale, dile ¡Dale! ¡Dale impossible cancelar! ¡Que te quedo pa' mi! ¡Ay, pere수 en paz! ¡Ay, pere Sorry! No me voy a bailar casera, ay, pero bueno bailar a tu manera. Oye, pero como esa, ay, si tú no contras, no gozas. Si tú no bailas, me puedo gozas. Ven, 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 que me voy. Ven, ven, ven. Si tú no me voy a bailar, ay, pero que me voy a gozas. Si tú no me voy a bailar casera, ay, pero bueno bailar casera. Si tú no me voy a bailar casera, ay, pero bueno bailar casera. Si tú no me voy a 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 bailar casera. Debraigo 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 Me traigo, me traigo, para mi amor Me traigo, para mi amor Me traigo, para mi amor Me traigo, te lo traigo yo Me traigo, para ti Me traigo, para mi querer Me traigo, me traigo Me traigo, me traigo Me traigo Me traigo Me traigo Yo Me traigo Venga Me traigo Ya llegó Casera Dale que te quiera Ya llegó Casera Dale que te quiera Te amo yo Sabana y Amara Y Amara y Amara Y Amara y Amara Adiós Ay Señoras y señores 14 Son 14 Son 14 años Son 14 Son 14 Son catorce, son catorce años Son catorce, son catorce, son catorce Son catorce años De Irma y Ulises Son catorce años Son catorce años Pa' gozar, son catorce años Dependiendo la música cubana Son catorce pa' ti Hay que más, señores y señores Aplausos a Irma y Ulises Este es el honor Gracias